Chuchu Chuchu ¿Qué tren? ¿Aca? ¿Quieres ir? Vamos, vamos, corre A la madre Que rico comes ¿Qué es eso? Pa Pan Pan Empanada Pan Y se supone que yo estoy a dieta Pero mi esposa Me sigue sorprendiendo Con sus ricos platillos Panda Panda, wow ¿Y cómo se llama? Tigre León, ¿cómo hace León? ¿Cómo hace? ¿Y cómo hace León? ¿Cómo hace León? ¿Cómo se llama Arturito? Papá Órale Jirafa Ce Cebra Elefante ¿Cuál es esto? Elefante ¿Qué? Ay, qué corajudo Ayúdale No hay nada ¿Qué? ¿Rinoceronte? ¿Qué? ¡Rinoceronte! ¡Muy bien! Se te olvidó ¿Cómo hace León? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ven ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí Vamos a ponerte el gorro, Arturito Tu gorrito Este señor nada le gusta Nada le gusta a mi esposo Nada le gusta Hola 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 Esta es la Tercera vez que venimos aquí Al parquecito La tercera vez La verdad es que nos gusta Porque tiene muchas cositas Mira Arturito Aquí va el tren Aquí pasa el tren Lo primero que va a querer hacer es subirse al tren Subirse al tren Chuchu Está bien porque no hay sol Ah sí es cierto Como si fuera una feria O sea tipo feria ¿no? Hay muchos puestecitos Y así como jueguitos mecánicos Jueguitos tipo de feria Y del otro lado es como si fuera zoológico Es un zoológico Aquí un castillito Entonces mitad zoológico mitad parque Vamos a jugar Arturito Bien vamos Vamos Pero no llores Conchita No llores Vamos pues vamos Vamos el chuchu Por acá no Por acá además la vía corta Oye aquí no me veo tan negra Mira un chuchu Aquí hay un chuchu chiquito para niños Digo que que puestecitos Como la feria Ajá son económicos Me gusta porque es como para toda Según yo para todo el mundo Para todo tipo de economía Dentro de acá A continuación Es que vaina Un chuchu Que vaina Es como una laguna No, es natural Oye niño, ¿tú no caminas? ¿Eh? Ah sí, allá están las lanchas, mira Mira, vamos al puente Vente mi amor, ven ¿Qué fue? Vente, ven Mira los peces Mira, ven, aquí, aquí, aquí Los peces, ahí ¡Mira los peces! Allí hay peces, mira, hay peces Los peces Mira, 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 ahí va este nervito Vamos al tren ¿Quieres ir al tren? ¿Eh? Vamos al tren ¿Vale? ¿Vale? Vamos al tren Vamos al tren Vamos al tren ¿Vale? ¿Vale? Espérate Vamos al tren Vamos al tren a la madre vamos vamos ahí voy ahí voy ahí voy ven vamos vamos ahí está ya llegó el tren, corre, ya llegó, corre, corre, corre va a haber show de quién sabe qué ya vamos a aquí a formarnos para subir al tremecito así que ahí va el chamaguito quedando un poquito pues es que casi no convive con nadie más que con mamá y papá la verdad es que no hace tanto calor las otras veces que hemos venido hace bastante calor pero hemos venido igual más tarde y ya es septiembre entonces ya no hace tanto calor la primera vez que venimos traíamos una carreola y no subimos porque teníamos miedo de dejarla allá afuera de esta fila la gente la deja como si nada o sea nosotros digamos que unos momentos como vamos a dejar la carreola ahí pero la gente la deja ahí y no pasa nada regresan y ahí la encuentran pero nosotros no confiábamos y no subimos el tren Drito O qué bueno guys 되en nosotros Bechito New Hunh! 化iDeFront ¿ è verano Road Reggio La explicación Laisme Está muy even A ver registra Igual suda mucho el tren. Los niños sudan. Se cansamos, se cansamos. Al tren, subimos al tren, subimos al tren. A ver Arturito en la foca. Arturito, sonríe. Adiós. 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 Mira, mira. La jirafa Arturito, la jirafa. Mira. 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 Mira como tipo feria, ¿no? Mira. Mira. Mira la jirafa. La jirafa está comiendo. ¿Ya viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La jirafa. Mira. Mira la jirafa Arturito. Wow, es jirafa. La jirafa. La jirafa. Mira la jiran. Mira. Mira la jirafa. como el tuyo como es el mono 1,2,3,3 oye niños es mucho para ti ese era mío cabrón está bueno está enorme estaban preparando uno como con chile porque tenía antojo de algo fresco con chilito ni para mí ni con chilito porque no me eches chile porque el niño no come chile pero si no es para el niño es para mí pero el niño va a querer y mirenlo acá hay un área de comida y se ve bastante lleno pero fin de semana raspados, paletas agastamos baños ay yo ya no quiero hacer la dieta puerco por supuesto es lo que más comen aquí mira la fuente va ahora mete el niño pizzas botanas camales tortitas y más esta sombra si así estuviera toda la ciudad estaría padrísimo ya que se animó ya que agarró ambiente ya se terminaron la hora si porque al principio no quería pero ahorita ya no quieren y que lo agarren eso de los terribles dos yo creo que es real esta cabrón no era tan llorón no era tan berrinchudo ni tan enojón pero ahorita por todo llora de verdad vas a ponerte así con los terribles dos si pues ya nos vamos porque cuando uno se vuelve mamá la realidad es que vas a cualquier parte a cuidar a tu hijo no importa donde en la alberca en el parque lo que sea y ya me siento agotada y aparte y si se pone en su plan y si se pone en su plan peor y miren ya no quiere caminar eso de estar cargando 15 kilos no está chido y que no te dejen comer tus raspados no está chido lo bueno es que aunque sea yo lo probé su papá se lo acabó pero yo aunque sea lo probé porque o sea yo lo quería con chilito pero no me dejé y todavía no vamos a la casa dile adiós adiós venimos aquí al centro de Mérida porque tuve que pasar a comprar unos lentes porque este niño ayer me perdió los míos y está bien tú lo perdiste bueno ni siquiera le hizo nada me los tuve que quitar porque me andaba queriendo quitarme los lentes en fin se perdieron y tuvimos que pasar por acá pero siempre los pierde entonces nos agarró el hambre y pasamos a comer a este restaurantito y la verdad que la pizza está riquísima está buenísima como que tiene muchos platillos italianos y nunca he de Italia pero según yo sí saben italianos así que sí está bueno recomendado está justo al lado del teatro Armando Manzanero y la verdad que está muy rico no teníamos idea andábamos buscando un Burger King pero pues encontramos ese lugar y pues la verdad que estaba muy rico la verdad que ya nos estábamos calzando y ya era de ya ya aquí ya pero la verdad que está muy bueno está rico y los precios está o sea no se me hace ni caro ni tampoco barato está intermedio y vamos rumbo a casita porque este niño ya anda insoportable y ya tiene sueño no ha dormido nada pero bueno estábamos viendo que ya nos falta mucho por conocer aquí en el centro porque hay cada lugar que se ve bonito así para tomar fotos rusecitas cafecitas así como wow la verdad es que hay muchos puestecitos bonitos y como que está es que no sé cómo decirlo como que aquí en el centro tiene como tipo hacienditas y dentro de esa haciendita hay un montón de puestos como tipo placitas tipo placitas como tipo placitas y eso se ve como interesante pero ahorita ya no fuimos porque pues ya ya es tarde es desde la mañana andamos en la calle y ya el chamaquito ya y es que el detalle para andar todo lo que es el centro es que el niño pues está pesado y luego quiere nada más que lo estemos cargando o él quiere andar caminando por su cuenta como si fuera un niño grande se va a los extremos entonces es más cansado porque tenemos que estar cargándolo y bueno hasta aquí no más yo ya voy manejando aquí a la casa así que hasta aquí vamos a dejar el video así que y adiós ya nos vemos adiós ah no quiero decir adiós adiós ay